¿Qué es la editorial Abril? La editorial Abril me llamaron y me dijeron que estaban por hacer una revista femenina con los derechos de Marie Claire y de él. Así que yo fui la primera empleada de la revista que después se llamó Claudia y que fue un boom editorial. Entre las cosas que hice para Claudia había una recorrida por las vidrieras y aconsejaban cosas interesantes y pensé, si yo divido una página, la página vale 40 mil pesos, la página de publicidad de Claudia, si yo la divido en 10 y 5 hago los verdaderos consejos gratis y 5 hago que me paguen, que le paguen a Claudia y yo tengo un porcentaje, puedo doblar el sueldo. Y por eso me bocharon la idea. Y yo que en la vida lo que más me encanta es transformar el no en sí, hice una recorrida por los negocios que habían tenido éxito con la cosa gratis y no vendí uno, vendí 10 y no los vendí a 4 mil, los vendí a 5 mil. Y me permitió con el tiempo salirme de la editorial Abril y fundar mi propia agencia de publicidad en la que llegué a tener 30 empleados. Mi amor por las joyas nació en París, mejor dicho. En Buenos Aires yo había aprendido, siempre tuve habilidad manual, había aprendido repujado y cincelado sobre plata. Pero me faltaba aprender a soldar. Y un día en una exposición me encontré con un amigo de la infancia de Mendoza y le dije, ¿qué haces en París? Dice, soy joyero. Digo, ¿pero tenés un taller? Claro. Le digo, ¿puedo visitarlo? Franca, vos sos una hermana para mí. Mi taller está abierto todos los días para vos. Así que empecé a ir todos los días durante un año. Y aprendí el oficio de joyera. Yo tengo muchos años acumulados. Mi vista no es tan buena. Mis manos no son tan precisas. Entonces son dos cosas que hay que tener para este oficio. Entonces las cosas más delicadas las hace Mercedes. Ella me enseña a mí. Yo aprendo de todo con ella. De la vida, de cómo encarar todo. No solo de las joyerías. Y además es una anécdota atrás de la otra, de una vida impresionante. Franca es radiante en todo sentido. Radiante en su espíritu, radiante en su mente, radiante en su creatividad, radiante en su vida. Yo a Franca la describía como una persona radiante. 91 años. No me molesta. Dentro de pocos meses cumplo 92. Al contrario, estoy contenta de que la vida me ha dado una vejez buena. Consejos no doy, pero yo creo que lo que me ayudó a estar como estoy es que tengo una de nacimiento, tengo una enorme energía positiva. Gracias por ver el video. Gracias.